¿Viajas a Rusia para animar a Argentina durante el Mundial? Moscú, Nizhny Novgorod y San Petersburgo serán las ciudades sedes donde jugará tu selección. Seguro que ya te conoces las fortalezas y debilidades de Islandia, Croacia y Nigeria y ya estás especulando si en semifinales habrá revancha contra Alemania o si jugarán la gran final contra Brasil. Pero, ¿y el viaje? ¿Ya preparaste todo? Antes que nada, obvio, hay que comprar las entradas. Hazlo exclusivamente en la web oficial FIFA.com. No confíes en ninguna otra opción. Además de la entrada para el estadio, el Fan ID es obligatorio para acceder a los partidos. Esta identificación incluye ventajas como entrada sin guisado a Rusia y transporte gratuito por la ciudad en las horas previas y posteriores al encuentro. Obténla en esta página. Para llegar a Rusia desde Argentina hay infinidad de combinaciones. Vuelos directos a Moscú no hay, serían como 19 horas de viaje. Así que te toca escala y para eso te sirve La Habana, París, Ámsterdam, Madrid o Roma como puente para cambiar de avión. Argentina jugará seguro en el Estadio del Spartak, uno de los que se encuentran en Moscú, el Estadio de Nizhny Novgorod, el Estadio de San Petersburgo y según sean los cruces, podría jugar también en Kazán, en octavos si clasifica como segunda de su grupo, o Sochi si llega a cuartos habiendo clasificado primera de su grupo. Para buscar alojamiento consulta webs como Airbnb o Booking.com. Sobre todo en ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo, procura que no sea demasiado lejos del estadio. Hay días en que, por ejemplo, cruzar Moscú de punta a punta puede llevar casi dos horas. Y hablando de trasladarse dentro de las ciudades. En los días de partido, viajar a los estadios en autobuses y el metro será gratuito. Para otras ocasiones podrás comprar un título de transporte recargable, como por ejemplo la tarjeta Troika en Moscú. También podrás aprovechar el extenso parque de taxis, que es relativamente barato. Las compañías registradas son más recomendables que los coches privados, porque han desarrollado aplicaciones muy cómodas con versiones en varios idiomas, pago electrónico y, lo más importante, la posibilidad de ver el precio final antes de hacer un pedido. Si quieres alquilar una bici, en Moscú podrás elegir un punto en la extensa red de VeloBike. En otras ciudades existen otras opciones también. La forma más cómoda y rápida de moverse de una ciudad a otra es por avión o por tren. Las mejores ofertas pueden encontrarse en estos dos sitios que tienen una versión en inglés. ¡Atención! En Rusia los billetes de tren se ponen a la venta con 90 días de antelación. El coche de alquiler no es una opción cómoda para trasladarse de una ciudad a otra, ya que las distancias en Rusia son muy largas. Con tu entrada y tu Fan ID, además, puedes viajar gratis en tren registrándote en esta página. El Internet en Rusia es barato. Comprando una tarjeta SIM por unos 10 dólares, obtendrás 6 GB con conexión 4G. En el metro de Moscú, algunas rutas del transporte público y en varios lugares públicos hay Wi-Fi gratuito, pero no te confíes mucho. Mejor, algo disponible las 24 horas para que no pierdas detalle ni tus amigos y familia tampoco. ¡Suscríbete al canal!